¿Quieres escuchar mi voz? Ten cuidado, soy el furioso de los abandonados. La melancolía es mi padre, el hambre es mi madre, la frontera es mi casa. Por las plazas veo mucha gente, alegre, triste y algunas bendigando. Yo me llamo Lourdes, vivo aquí en el complejo Parlupea y... Mi problema, o sea, no es un problema, pero es algo que a mí me duele, todo lo que está pasando. Ha empezado este año, cuando ha empezado el colegio. Otra historia, porque no quiero contar lo que le ha hecho su tío a mi amiguita. ¿Otra les puedo contar? Sí. Mi mamá no sabe el de él, mi papá es un profesor. Este año cuando empecé al colegio, quería hacer las cosas todo distinto. Quería cambiar todo lo que he hecho mal, quería hacer todo perfecto, pero me ha salido todo mal. Y... Y... He conocido a un chico, que se llama Brian. Y... No... O sea, era algo increíble, que jamás he probado, puta no. Algo que... ¡Wow! O sea, jamás... Sí he besado a otras dos chicas, pero no, nada que ver. Desde el primer beso que me la he dado, puta no, sí o sí, he dicho, tengo que estar con ella. ¿Qué rollo? La amo a ella. Hemos sido... Amantes, puede ser así. Después de ser amantes, enamorados. Porque después que éramos amigos, teníamos nuestros enamorados, pero era el secreto. Eso puede ser que era amante. Después nos hemos decidido a estar juntos. Con todo lo que me ha dicho, me ha hecho... Me ha hecho sentir bien a su lado y... Yo ya me he enamorado y... Luego... Ya tenía problemas con mi hermano. Y... Enfrentar a mi familia por él, porque mi familia no le aceptaba a él. Y yo aún así, caprichosamente, he estado con él. Hasta hoy... He tenido problemas. El día... Ayer era mi graduación. Y como me he portado mal, mi papá y mi hermano me echó que ya no iba a estudiar, porque ya me he portado mal. Que ya no tenía una oportunidad. Pero... Y ahora ese chico que yo quiero... Ya no está conmigo. Mi familia me ha dejado... Me ha dejado sola en sí. Ya no me va a apoyar y... El chico que me ha prometido todo, me decía que no, no se iba a alejar de mí. Ya no está conmigo. Y ahora me entero que... Tiene otra persona. Está con otra. Y... Yo estoy aquí... Tratando de sobresalir todo esto. Que no podría olvidar. Ay, amor. ¿Por qué volviste a enamorar? Si tú lastimaste mi corazón. Porque te has ido con otro. Me arriesgaría todo. No sé, todo lo que venga. Estaría dispuesta a hacerlo por él. Porque con él voy a vivir toda la vida. Con él voy a compartir mi vida. Con él. Hasta me dijiste, yo creo. 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 Yo creo.